aquí lo veo un poquito más pequeño creo que es esta vale hace 23 horas correcto vale tengo un pequeño problema con la pantalla porque lo veo espero que ahora se corrija porque estoy jugando en el otro monitor y al jugar en el otro monitor se ve como un poquito diferente a ver creo que voy a poder jugar y ya está no hay problema lo que pasa que no veo parte del menú pero bueno no pasa nada tampoco nada nada del otro mundo la noche caía rápido sobre la turba y con ellos llegamos a las prisas gélidas un poco de caña esto hostia es el nuevo a ese boss no lo he visto hostia yo soy un sema tatu a por detrás como a la mayoría ahora lo hacemos pupita ahí se carga el compañero además ah vale pues eso es súper interesante saberlo porque así lo que hacemos es aprovechar un poquito del tema este para que nos limpie la botegada es la primera vez que veo ese enemigo porque ya haya alcanzado el mismo nivel que tenía en la en la otra cuenta que no he continuado jugando porque no quería no quería desvelar me más cosas tampoco es plan no está poniendo a carlos pero no por aquí una de curación vamos a ir dándole éstos yo no los estoy haciendo absolutamente nada lo cual es bastante bonito vale me he hecho ya a mí mismo genial inmune bueno esa a ver si puedo orientar el rayo de este para que queme al otro no voy a ser capaz de verdad es un poco complejo hacerlo así podemos hacer así siempre ahora a pasar cuando quieras vuelve uff se me ha pillado no tenía salto pensaba que tenía salto pero va a ser que no siempre podemos rodear por aquí vale apañado una plumita de 5 hay que ir pendientes porque no no tengo ni plomas ni cofres en este en este nivel o sea que y a partir de aquí sí que tengo que ir cogiendo todo lo que todo lo que pueda vale vale nos va a salir un bicharran en de estos esperamos que lo vamos a utilizar para que nos limpie oleadas pero pero venga vale 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 podemos quitarle toda la vida que podamos al grandote vale para que no nos esté estorbando hay que quede élite está ahí por aquí ¿no? se mate una que siempre viene bien a quemarle el culo a este señor o sea tiene bastante aguante no vas a pensar que mira esa sí le hace bastante pupa esta no le hará nada y esta sí parece que le hacía pero el fuego la verdad que no es no es de lo que más le quita desde luego ah pero está bien las únicas que no me gustan con movilidades son las que lanzan en área en lugar de rayos de estos los rayos la verdad que me gustan bastante por si no os habéis dado cuenta ya otro clare vale voy a quitarle este control de escudo hostia hostia este es nuevo vale no hace nada esto sí lo del tema de la habilidad de curación está guay porque así me curo yo pero la verdad que me gusta a veces lo utilizo mal y por lo que estoy viendo les quita bastante la de la de los proyectiles de hielo les quita casi bastante más que cualquiera de las otras de las de rayos lo cual es curioso vale que hay un cofre abrimos cofre tocado de cofre de cobre de búho es otro aspecto escéptico vale o sea que tampoco tampoco en ninguna parte vale fuego y hielo vamos a por la de hielo primero ahora vamos a por los de fuego vale muerte un poquito más de muerte por aquí y por para terminar de rematarla bueno ya está que hostia espérate que no se van que no se van las los combitos estos vale ya está vamos el hecho de tener ahora una magia de cada tipo nunca había tenido tanto frío nunca había tenido tanto frío nunca había tenido tanto frío la verdad que tiene pinta de hacer fresco así vale tenemos a esto que hay que cargarlos cuanto antes ya sabéis vale buena subida de nivel nivel 13 ya vamos a llevar preparado una de rayo por si acaso salen más escarabajos de esos escarachungi bajos no me cuentas tu vida vale limón buena vale pues vamos a por estos no consigo orientarlo tío para que le dé a los pues ahora que habéis comido vale contra esto son inmunes pero contra esto no apaña tu ru en general la verdad que el juego este me está gustando mucho lo subí un poco como rollo prueba básicamente pero la verdad que el juego en sí mismo me mola mucho vale vale tenemos que intentar cargarnos cuanto antes al grandote y este de aquí que es el que casi que más me lo han incordiado ahora en el momento vale ya está vale ya con los pequeños ya tranquilamente a nuestro ritmo vale buena entra ahí con el palo muchas veces se me olvida que tengo lo de la magia del palo pero bueno la magia el golpeo del palo normal y corriente pero la verdad que es útil a veces otras veces no vale para nada porque no te vas a poner a pegar la melee a nadie si no quieres morir ultra fast un poquito de magia de muerte muerta vale vamos a jugar un poco desde la distancia para acabar con todos estos vamos a pegarle un poquito con la de muerte que también te hace poquita este sencillo y ahora vamos ya con la que te hace cuba con la que te duele con la que te cruces y se murió vale perfecto podemos en general más o menos hay veces que si plantea que en el combate no tiene no tiene mucha especial complicidad los ojos de muñeco nieve reflejan miedo en su vida claro que no va a reflejar miedo si lo están intentando cargar me imagino que habrá que intentar evitar que lo maten ya está los ojos de muñeco nieve se empañan con lágrimas de gratitud parece un momento perfecto para buscar nuevos accesorios vale a ver vamos a ver si me lo puedo equipar voy a equiparme esta mierda del tocado de cobre la verdad que no es que sea muy útil y vamos a ponernos el báculo este crámbolo dice más 25% de carga de hechizos de hielo parpadeo hace 50 de daño de área de hielo prefiero quedarme con esto de 6% los golpes de báculo curan el objetivo en 40 bueno pues los golpes 20% de velocidad de regeneración de hechizos este este va a ser el que vamos a llevar este va a ser el bueno otro área de estas buenas ese es muerte así que vamos a intentar darle con esto lo primero de todo vamos a intentar cargarnos esto así para empezar y ahora vamos a por sí ahí está y te estás quemando murió buena a ver siguiente área bastante larga esta pantalla en comparación con las otras la verdad vale tenemos dos señores estos un golpecito esperamos en líneas generales me imagino que podremos acabar con el bueno buena a ver si regenero regenero nos acaba este área también ahí atrás hay una pluma que la puedo ver 4 de 5 pues tenemos que estar ya casi al final del nivel con que no estemos al final y me haya dejado una para no perder la costumbre vale bicharramen y voy a intentar cargarnos lo primero a estos porque la verdad que me están haciendo bastante bastante daño de hecho me han matado vale es nuestra última chance vamos a buscar venga cárgate primero a estos muérete amigo vale ya tipo Me encuro. Y vamos contigo. Vale, le acabo de hacer un objeto nuevo. Tu vuelo está bastante bien. Si no fuera porque me acaba de reventar. Venga, vamos a quitarnos. Cúrate. Mejor, me quito. Joder. Cuando hace eso, la verdad que quita un puño. Venga. Venga, tío, si esta ya ha muerto. Por favor. Los dos lo sabemos. Apañad. Y se acabó. Si no está aquí la última pluma, me he dejado una para no perder la costumbre. Y me he dejado una. Pues nada, vámonos. Vale, pantalla completa. Islante alción. Nivel 13. Vale, hemos conseguido otro puntito más. Vamos a ver si podemos subir por aquí. 5% de carga de hechizos de vida. 5% de aturdimiento y congelación para tus hechizos. Pues creo que voy a seguir subiendo esto. Más 2% de poder de hechizos. Hechizos de área, 4%. Pero como no tengo hechizos de área, me da un poco igual. Voy a seguir subiendo ahí para que los efectos de congelación y aturdimiento funcionen mejor. El tiempo de recarga de parpadeo se reinicia al terminar un combate. Lo sé. Vamos a ir hasta el pergamino, ¿vale? O sea, vamos a hacer esta pantalla y la de pergamino. Hay que tener cuidado bajando las escaleras con una túnica larga. Sí, porque te vas de hocico. Ahí está. Pues tampoco es que le haya... Vale, me he quitado tiempo. Vale, espérate. Me tengo que curar. No se mueve hace nada. Esto sí. Ventilo, esto está a medido. Venga, bueno, ahí está. No. Dejo unas plantas curaciones por aquí porque voy a dar la vuelta, ¿vale? Ya está todo estudiado. Está perfecto. Era bastante grande ese área, ¿eh? Tengo un problema y es que me falta un cacho de pantalla. O sea, estoy esquivando solamente en un lado. Para que os hagáis una idea. Vale, tenemos otro bicho nuevo. Lo cual es una puta deja porque no sé qué hace. Parece que simplemente se mueve alrededor. Vale, o sea que... Y sí. Vale, está aquí. No, cuidado. Madre mía. Cúrate, cúrate, por Dios. Cúrate, pero cúrate ya. Vale. Ya está. Por lo menos Y a tomar por culo A bastonazos Como a mí me gusta Vale, un cofre 61 de experiencia Que no vale para muchos, la verdad Si me hubieran dado algún baculito o alguna cosa Pero ya está bastante mejor Hostia, se rompe esto Vale Mágena de muerte Voy a intentar encargarnos Lo primero de todo esto hasta aquí Vale, ya me he quitado uno Vale Vale, ya está Buena Ahora ya simplemente Les damos a estos Su merecido Ahí, buenísima Uf, no voy muy pendiente De lo de las plumas Porque No sé tampoco dónde están Como inmunes Oh, mientras que está ya dentro Este inmune Otros cojones A ver Necesito curarme ya Esto nada más que llegar aquí Vale, ya está Vale, me muevo Me muevo Vámonos de aquí Ahora le puedo dar a este Vale, es un poco como que adquiere una especie de escudo Mientras que está dentro Pero en el momento en el que lo pillo Con cualquier otro tipo de magia Pues ya estaría Vale, ya está Vale, ya está Ahí estamos Joder, estoy en la misma esquina Pero no había entendido antes lo del escudo este porque lo he visto no azul que tenía el otro pero no lo había entendido no sabía a qué se refería y es que todo lo que hay dentro adquiere defensa por decirlo de alguna forma un portal guay cosa nueva a ver qué sale aquí vale ahora tenemos un protector de hielo de hielo no de muerte tengo por aquí algunas cestas para curarme vale, este va bien voy a pegarle otro poquito con esta no hay niña me muero tío es la última chance es que no queda nada y ya estaría vale, te da más susto de lo que luego después era pero es que como me falta un cacho de pantalla y no veo si puedo irme más hacia la izquierda o no pues es una pequeña casa, la verdad. A ver si por aquí hay alguna pluma, parece ser que no. Pues ahora, vámonos. Las plumas realmente no sé para qué sirven, no sé si dan experiencia o si luego después serán necesarias al final del juego, en plan como pasaba en el Crash Bandicoot o algo, no lo sé realmente. Vale, uno muerto, dos muertos, y te toca a ti. Pájaro de mierda. Es que no es fácil darle al pájaro, eh. Espera, eso no. Vale, y murió. Tengo que ir mirando en la otra pantalla por si acaso veo alguna pluma, pero es que de verdad me falta, por la parte de la izquierda me falta un cacho, es como que el personaje no lo tengo centrado, lo tengo desviado. Una cosa ahí un poco extraña. Eh, venga, hasta luego. Veis aquí, por ejemplo, para mí es como si fuera ya final de pantalla. O sea, de hecho, desaparezco la pantalla. Vamos a cargarnos los primeros a estos. Joder, hermano. Vale, me han reventado. No pasa nada. No pasa nada. Hay unas cuantas pantallas, eh. Uf, hay que volver a hacer este combate aquí. Desde el principio, parece ser, ¿no? Vale, vamos a cargarnos lo primero. Venga ya, tío. Que estoy congelado. No, 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 no se va el estado alterado. O sea, que te encuentras con que sigues todavía con tu mierda de congelación. Vale, pero ya está, ya no se me ha quitado a los pequeñines, por lo que una cosa menos. A ver, con un poco de esto. Y ahora como un poco de esto. El problema es que he perdido ahora una de las... Una de las... De los continúes. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Así que es una pequeña gran putada. A ver. Bueno, aunque en realidad no he llevado nada, ¿no? Prácticamente. Hemos hecho dos combates. Lo que pasa es que a lo mejor el primero se me ha hecho como muy largo. ¿Qué puede ser? Vale, a pasar. Pero he perdido ahí un contenido muy tontamente. Pensaba que él estaba alterado, se quitaba al utilizar el teleport. Y no. Vale, a ver. ¿Qué salió aquí? Estos han sido los que me han matado antes. Vale, vamos a cargarnos lo primero de todo a los... A los gigantones. No, estos no se los van a matar, ¿verdad? Estos son... Estos son simplemente... No, si, aquí son inmunes, claro. Les estoy pegando con este. Como si les estuviera haciendo algo, ¿sabes? Yo estoy feliz. Bueno, no pasa nada porque estos ya, una vez que no tienen los rescuditos, ya caen fácil. Vale, un poquito ahí de... De píllate a la gorda. Y ya está. A morir. Pesado. Sigamos. Pongo un baculito. ¿Y este báculo? ¿Lo podré abrir de así? Correcto. Los baculitos fueron momentáneamente perdidos. Como haphazardmente encontré itemry, se convirtió en su número uno de foco en el lugar. No, es este. 20% de resistencia al fuego. Parpadeo hace 50 de daño de área de fuego. Vale, me gusta. Porque este que hacía, 20% de velocidad de regeneración. Inc. skill 20% de regeneración. Me voy a quedar con el otro. Me gusta más que el báculo este. Por poco, pero me gusta más, la verdad. Ya está. 61 de experiencia. Hostia. Hostia. ¿Qué pasa? Vale. Hay que tener cuidado con eso. Porque cada vez que esta señora salta, me quedo yo topillado. Quiero esquivarlo, pero no te creas tú que es fácil, eh. Vale. Ahí estamos. Necesito vida. Vale, si salto no me pilla, parece ser. No, sí, sí, sí me pilla. Joder, hermano. Pues me ha matado, pero muy fuerte. A ver desde dónde salimos. Joder, tío. Qué asco. Vale, desde aquí, desde lo del báculo. No está mal. Me dirá que ya lo tengo, entiendo. ¿Has encontrado el báculo de Yeshka? Otra vez, vale. En la opción de experiencia, bien. Vamos a intentar cargarnos a este cuanto antes, porque quizá es el que más me jode. Bueno, el tema este de dejarme... De dejarme... Que es que además es el 100% de las locaciones. O sea, no te creas tú que falla. Que no Vale, que me da Joder El área, tío Que lo deja en el suelo Ya está ¿Había algo? Ha aparecido algo Pensaba que había por aquí una plumilla Pero no Sigamos No creo que le quede mucho ya a este nivel Están siendo más largos Eso sí Los primeros niveles son mucho más cortitos O por lo menos es la sensación que me dan Vale, tenemos uno de hielo y otro de fuego Así que comentemos para hacer esta Uy, hay un señal de este Este va a estar incorriendo, la verdad Vale, hay uno y uno Joder Vamos a intentar quitarnos los cuantos antes Como buenamente podamos Y ya está El baculazo El baculazo Patrocinado Vale, le hemos dado bien Buena Se ha cargado a los dos Bien hecho No, se ha cargado a uno A lo mejor he sido yo Y me ha parecido a mí que había sido Está a punto de nieve aquí Ya está, señor Una, un poquito Ah, vaya Quémate Listo Son al menos Visualmente más grandes Los mapas estos Oh, te he bloqueado el baculazo De la serenidad reuniendo plumas Báculo de la serenidad 20% de poder de hechizos de vida Y 50% de salud tras parpadeo Está bien porque te cura tras cada parpadeo O sea que si estás en una zona un poco compleja Puedes Puedes dedicarte a tirar parpadeo Siempre que puedas Para recuperar 50 Lo que pasa es que no sé cuánto es el total de vida que tengo No sé si 50 es mucho O es una mierda ¿Y ahora cómo subo yo ahí? ¿Puedo subir por aquí? Sí, sí, sí Ahí estamos Total de 13, 5 Vale, o sea que no solamente están por el suelo Sino que también están por arriba Eso es interesante saberlo Joder, hermano Vale Tenemos un nuestro teme De hielo Tenemos tres de estos de hielo Genial Vale, y con protección para esta mierda Ok, segura Genial Algo más ¿Qué puedan hacer? ¿Eh? Haberle puesto ya superpoderes, tío Ya que nos detenemos es un poquito alejados Y no está mal El problema es que estos señores Me van a aguantar lo que nos necesitan A ver si podemos hacer ahí algo Vale, ahí se han rebotado entre ellos Lo cual está bastante bien Necesito curarme Ya Vale Buena mesa ¿Por qué no le da? Pregunto Debería estar dándole a ese Porque lo estoy aceptando Para que rebote Esto, la verdad que lo es Que no le da cuenta Madre mía Madre mía Como me acaba de poner Venga, voy a curarse un poquito Que me disparan en esta dirección Vale Joder, tío Como odio a los señores de estos Que se cubren tantísimo Es que miradlos además Están ahí como en charraico Y lo único que se me ocurre Es entrar con esto Pero en plan En plan A sac Lo que pasa es que me ocurre Madre mía Uh, madre mía Uh, madre mía Por ahí otra Es que esto es inmune A ver con qué podemos matarlo Vale, uno de ellos está ya a puntito Ese, ese Cae Vale, uno menos del que preocupa Bien hecho Estaría bastante bien Que pillaran un poco Con eso Aunque fuera Vale, vamos a alejarnos A ver con aquí Una 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 Entonces no podemos cargar al grande Si nos cargamos al grande Los pequeños son relativamente fáciles Pero el problema es el grandote Porque no me puedo acercar Porque si me acerco Me cruje a veces Empieza a hacer ahí su ataque De área Me cruje pero No se muere No se muere tío Venga ya Vale, perfecto Vamos a hacer al grande A el grande lo crujimos Hace tiempo No se muer кли No se muere tío Bueno, ahí Se han lanzado hacia delante porque ahora se come parte de este ataque. ¡Te crujo! ¡Ay! A golpes. Sí, señor. Joder, son bastante largas algunas de estas batallas. El tema de los escudos es quizá demasiado molesto. Lo bueno que tiene es que ahí teníamos espacio suficiente como para poder combatir. Si Islán apretó los dientes, decidió sobrevivir a aquello, fuera lo que fuese. O fuese lo que fuese. Bueno, está bien, porque todo lo que nos hayamos quitado ya no está para ahora. Vale, muerto. Muerto. Vale, no son demasiado complejos, afortunadamente. Joder, joder. Pronto lo digo. Vale, y ahora mismo estos tienen aquí la protección, pero el otro no tiene protección, o sea que nos lo podemos cargar. Vale, ya está. Nos quedamos solamente con el grandote al que vamos a intentar darle un poquito de medicina. De la rica. De la de fuego. De la que le gusta. Ahí. Y... Oh, vale. Joder, lo he matado en el último puto segundo, si no, con ese ataque me cruje. Por ahí arriba seguro que había alguna pluma, ¿vale? Pero quiero terminar con esto porque quiero llegar al siguiente pergamino cuanto antes. Mira. Ahí estamos. Vámonos. Vale, vamos a ver si la siguiente pantalla es de pergamino normal o... O sea, que es en plan recogerlo, como nos ha pasado hasta ahora, o luchar contra algún boss o algo. Y ya estaría. 7% de velocidad de regeneración de hechizos estaría bien. 2% de resistencia al daño durante 10 segundos por los objetivos de tu curación. O sea, si yo me curo, tengo... Un 2% de resistencia al daño. No me dice mucho. Vale, tenemos que seguir con estas entonces. Eh... 5% ahí. O podemos empezar... La siguiente vamos a empezar ya con la regeneración, ¿vale? A tirarle un poco ya al poder de hechizos. Eh... Vale, ya está. Chilling winds, El viento lava las mejillas de los aprendizados del mago sobre las colinas iluminadas de Aurora. Vale, aquí tiene pinta de que... Me va a hacer falta esta magia, no sé por qué. Uh, es un boss. Es un boss, 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 Hugo Boss, Bobberu. Venga, vamos a ello. Quiero pegarte una paliza. Na, na, na. Me apetece. Pico helado el cruel. Vale. Hola, pico helado. Buena esa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién jugamos? ¿Ahora qué te has encerrado ahí? Ya no le hago nada, eh. O sea, fija. Le hago poquísimo daño. Vale, cuando lance la mierda esa... No le afectan los estados ni nada, tío. Ahora aquí me puedo coger y tirar esto. Recupero un poquito. Ya estaría. Ahora por ahí va a salir un señor. Dos señores. De hecho. Hay que cargárselos. Ok. Y ahora seguimos dándole. Me está bajando la vida. Sin hacer nada, en realidad. Vale. Y nos ponemos a colocar esto. Vale. Hay uno por arriba. Hay tres. Vale. Madre mía, como me acaba de dejar. Recupera un poco. Vale. Ya está. Estoy matando. Ahí vamos. Qué putada, macho. Aquí yo creo que hay que intentar alejarse todo lo que se pueda. Para evitar que te den ansiado con los temas esos. Es nuestra última chance. Vale. Venga. A ver. Párate esto. Vale. Estos seres es que explotan. Hay que intentar quitárselos cuanto antes para hacer. Madre mía. Vaya. Buen agujero. No puedo salir de aquí, ¿verdad? Vale. Bien. Curación. Va a morir, eh. Ya está. Buena. A la primera. Perfecto. Y ahora qué. Me dan el pergamino. Aparece un punto de salida. Estará aquí, ¿no? El punto de salida, imagino. Perfecto. Pues, boss completado. Ángel se está haciendo esto. Me he vuelto a pasar un boss en la primera. Y ahora de la tempestad. Esa me la quiero poner. Me apetece. Intenta no controlarte el cerebro llevando esto. Pero mola un huevo, tío. Vale. Perfecto. Vámonos. Bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Continuaré por aquí con el 9th part. Ahora tenemos que conseguir 6 zonas más hasta llegar al siguiente pergamino. O sea que haré en dos partes la conseguida del siguiente pergamino. Lo haré en dos partes y ya está. Para que no sea demasiado. Vamos a subir el punto antes de nada. Tengo bola de fuego enorme o onda eléctrica. Bola de fuego enorme suena muy bien. Explota al impactar y hace daño dentro de la onda expansiva. Suena muy bien. Una cortina de electricidad que inflige daño moderado de electricidad y aturde todo aquel que toca. Uf, siempre aturdimiento. También es interesante. Pero me voy a quedar con la bola de fuego enorme. Es que suena muy... La nube escarcha dice una nube grande que inflige el daño de hielo. El daño se reparte por igual entre todos los presentes en el área objetivo. Me voy a quedar con esta. Y vamos a empezar a subir ya esto para que nos vaya contando ya el daño de área. Así que lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.